Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, melena La chien no la trae jota, la noche es muy joven y la vida es corta Dijeron que ando atizado Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar Dijeron que andaba encuernado en los ranchos, me vieron montado en brindadas Y que te imaginaste Los más lindos ojos tapatíos, que belleza de princesa Que al entrar destapaba suspiros Otra más Ahí voy para allá No quiero ser más nada No quiero escucharte Por favor no cuelgues Estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar Que tanto le escala, que me gusten los corridos Que pinche alboroto traen contigo En la troca o en el carro Voy en busca de morritas Para eso gano dinero A los gustos de mis niñas A mi que me sepulten en el monte Guaycanal, compa No quiero escucharte No quiero escucharte No quiero escucharte Los ranchos de la rumorosa Y hay que jalarnos a pizcar para otras Marquenla plebe es hermosa Se me calentó la vida Ya encontraron la oficina Me informaron por los radios